Se que no son horas de llamarte Necesito verte otra vez Porque no quiero tenerte lejos de mis pensamientos No miento, si tú no estás me aborrezco Me está matando en no tenerte cerca, bebecita, yo te quiero comer Baby, ya, a cada rato yo te quiero tener Voy en el casa pensando tú otra vez Y tú no sabes, baby, cuánto te extraño Ya me siento extraño, no te miento, bebé A cada rato yo te quiero tener Voy en el casa pensando tú otra vez Y tú no sabes, baby, cuánto te extraño Ya me siento extraño, no te miento, bebé Si tú no estás yo me pierdo A cada rato de tu cuerpo me acuerdo Cuando tú te venías y tu cuello muerdo Me tienes viviendo solamente el recuerdo No es normal que tú sigas controlándome así Te compraba a todo el mundo y te llevaba a París Me tienes como un pendejo dominándome así Ya que me tienta mi vida, tú mi éxtasis Yo sé, bebé, que todavía piensas en mí En mí Yo sé, bebé, que no has podido olvidarte de mí Baby, ya, a cada rato yo te quiero tener Voy en el casa pensando tú otra vez Y tú no sabes, baby, cuánto te extraño Ya me siento extraño, no te miento, bebé A cada rato yo te quiero tener Voy en el casa pensando tú otra vez Y tú no sabes, baby, cuánto te extraño Ya me siento extraño, no te miento, bebé Cada que veo tus fotos Posteo en mis historias mil corazones rotos Mi vida es un alboroto Yo sé que tú me extrañas, baby, eso lo noto Y yo sé que no llegará alguien mejor que yo Porque chingándote, bebé, también te hice el amor Mis sentimientos valen más que ese odio, cabrón Vente conmigo, bebecita, y fumemos un vlog Prendí un Philly, uno pa' mí y otro pa' ti Vente los Lambert pa' recordar cuándo metí Prendí un Philly, uno pa' mí y otro pa' ti Vente los Lambert pa' recordar cuándo metí, metí Yo sé, bebé, que todavía piensas en mí En mí Yo sé, bebé, que no has podido olvidarte de mí Garlic Pigs Infinity Dónde te muer 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 Dónde te muer